Solo no pares, dale que esto siga Solo no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Blanco, abro mi teléfono Blanco, abro mi teléfono Blanco, abro mi teléfono Blanco, abro mi teléfono Dead man's driving. Come on. Right turn ahead. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Proceed straight ahead. You are 2.6 miles of estimation. Oops, out of seat. Nice car, baby. No, 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 no. No, 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 no. Too early, Doc. You have reached your destination. Adiós.